Los comerciantes de los dos mercados, Central y Centro Comercial Popular, confraternizaron alegremente con el alcalde José Cueva González, así como con los concejales, con la presidenta del patronato municipal Rosita Espinosa de Cueva, la reina y virreina señoritas Alexandra Añasco y Silvia Guajala, con motivo de las fiestas navideñas y la terminación del año 2013. En el encuentro realizado en el mercado central el pasado jueves 19 de diciembre, a partir de las 17 horas, con la presencia de los comerciantes y sus hijos menores de edad, intervino primeramente el alcalde, manifestando la importancia de la práctica de la solidaridad y de mantenerse unidos siempre para impulsar el progreso de piñas, y dijo que en la fiesta universal de la navidad y al iniciarse próximamente un nuevo año, todos tenemos que reflexionar y seguir trabajando por los intereses colectivos. Destacó la importancia de la labor cumplida por los comerciantes de piñas, especialmente de quienes están ocupando los dos mercados municipales, y les deseó para bienes para ellos y sus familias. Luego intervino el presidente de la asociación y concejal, licenciado Víctor Cabrera Cabrera, coordinador del evento, y se inició el programa de recepción para todos con intervención de grupos artísticos, y se brindó un refrigerio en un ambiente de absoluta cordialidad. El domingo 22 de diciembre, a partir de las 16 horas, en el nuevo mercado Centro Comercial Popular, también con nutrida concurrencia, se desarrolló un programa similar que incluyó la presentación de artistas, refrigerio, concursos, bailes y más sorpresas. Como queda dicho, en ambos actos, se les tributó un sencillo pero significativo homenaje a los hijos de los comerciantes. Estuvieron presentes los concejales, licenciados Norma Moreno, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Víctor Cabrera, la presidenta del patronato, la reina y virreina, entre otros.